Hola, mi nombre es Michael Ubar. Estudié matemáticas, informática y biología en Alemania e hice mi doctorado allí en un instituto Max Planck aplicando métodos del aprendizaje automático a datos ecológicos. Soy investigador y gestor de proyectos en salud en Tecnalia desde hace 17 años. Nos encontramos dentro del reto de las metodologías y herramientas del Big Data y la inteligencia artificial en la salud personalizada. Los métodos de aprendizaje no supervisado nos permiten agrupar a personas similares con respecto a sus datos clínicos, genéticos, histopatológicos y las imágenes de resonancia magnética. En un segundo paso, se pueden entrenar modelos de manera supervisada para clasificar los datos de otros pacientes según los clústeres obtenidos previamente. Los aspectos éticos, legales y sociales cuidamos en todas nuestras actividades y la protección de los datos en este contexto es crucial. En esta línea, desde Tecnalia estamos trabajando en el diseño y la implementación del aprendizaje federado que, para optimizar los parámetros de los modelos, se basa en una arquitectura descentralizada formada por múltiples dispositivos que contienen sus propios datos locales y privados. El objetivo final de estas actividades es crear una plataforma online y accesible que contribuya a un diagnóstico más temprano y preciso de las enfermedades neuromusculares. Además, vamos a generar una serie de guías y recomendaciones clínicas para los profesionales sanitarios.